Senadora, la resolución que da la Suprema corta a su favor, parece ser que le volvieron a la otra. ¿Cuál es su opinión? Bueno, a ver, les voy a tratar de explicar cómo está el tema, porque creo que no es un tema sencillo. El presidente hizo pública información privada de mi información fiscal, financiera y bancaria de mis empresas, bueno, de mi empresa y de la empresa de mi esposo. Porque yo solo soy socia de una de las empresas, mi esposo es socio de la otra empresa, mi hija es socia de la segunda empresa. Está prohibido por la ley hacer pública información reservada, porque es información privada. Y si el gobierno, como lo he dicho, tiene alguna duda de mi actuar, pues tiene que hacer una denuncia penal ante la instancia correspondiente y esta instancia solicitar es información fiscal, financiera y bancaria a quien corresponde. El presidente la hace pública, él dice que alguien se la mandó, y entonces, pues no puede ser, el juez me otorga una suspensión provisional. El juez tenía 48 horas para resolver la suspensión provisional. Cabe aclarar que este amparo no solo me protege a mí, protege a todos los ciudadanos mexicanos, para que el presidente no pueda hacer pública la información de ningún ciudadano mexicano en su información fiscal, financiera y bancaria. El juez resuelve la suspensión definitiva. De tal manera que ya no son las 48 horas que había, que establece la ley de amparo, que era la suspensión provisional. Ahora el juez tiene hasta dos meses para resolver el fondo del asunto. Obviamente el presidente puede meter un recurso sobre la suspensión definitiva, cosa que lo va a meter, pero por el momento, en los próximos dos meses, el presidente no puede hacer pública ninguna información. Obviamente eso vuelve a enfurecer al presidente, pero lo que el presidente tiene que entender es que está violando la Constitución. Es el presidente de la República, pero no tiene derecho a violar la Constitución. Eso es lo que dice el juez. No es que me dé la razón a mí, no es que el juez sea una persona que no es ética o honesta. El juez aplica las leyes al pie de la letra y en este caso la ley me protege y protege a todos los mexicanos. Gracias. ¿Hay en las encuestas poner a Claudia Sheinbaum más de 24 minutos? ¿Le causa temor? No, ninguno. Más bien en el atemorizado es el presidente. Este, yo he empezado con 35 puntos abajo, en el estado de Hidalgo empecé en 6 puntos y acabé en más de 40 puntos. O sea, que estoy acostumbrada a venir de atrás, aunque encuestas serias como la del financiero que tanto le enojaron al presidente, pues me ponen a 8 puntos. Entonces, yo me quedo, si quiere, con 10 para que no se enojen, pero tengo 6 semanas y ya están temblando. Y el presidente no habla de alguien más que su servidora, la oposición. Entonces, va a haber guerra de encuestas como lo que pasó en el estado de México. Aquí en el estado de México no bajaban de 20 puntos y de 20 puntos y eso desencanta a la gente. Entonces, yo lo que le diría a las personas es déjenle de hacer caso a las encuestas de Morelia. Háganle caso a lo que pasa en la calle. Y lo que pasa en la calle y lo que pasó en Morelia, ayer teníamos un evento de 200 personas, ciclistas, y llegaron 2.000 personas por su cuenta a este lugar. 2.000. Sin acarreo, sin convocatoria puntual, porque la gente quiere estar y eso nadie lo detiene. Oiga, senadora, ya se va a definir un nuevo fin, que vaya, ya van a ir a mi frente amplio, pero todavía sigue habiendo críticas sobre las empresas, sobre cómo se hizo la depuración de las firmas. ¿Cuál es el llamado que le hace desde el PRD? ¿Qué insiste en este, que no hubo en el proceso de validación de las firmas certeza? Sí hubo certeza. Obviamente, nunca nos gusta. A mí misma me quitaron firmas. A todos nos quitaron firmas. Porque la gente de Morena sí se metió al proceso. Y sí se metieron militantes de Morena y de otros partidos para intentar descargilar este proceso. En algunos más que en otros. Entonces, pues en este caso sabíamos los participantes que las firmas de militantes fuera de los partidos que estábamos no iban a valer. Y los militantes sabíamos que iba a haber un cotejo de las credenciales con las fotografías. Y para muchas personas fue muy sencillo capturar de manera masiva, porque yo advertí esto, que empezaba a subir la base de datos de una manera atípica. Entonces, a mí misma me empezaron a subir firmas de manera atípica y yo pedí que se verificaran si esas firmas que yo estaba recibiendo eran válidas o no. Entonces, me quitaron las que no eran válidas. Afortunadamente, traía 565 mil y no me generó ningún problema. Pero sí lo sabíamos. Entonces, yo no creo que haya problemas. Viene la encuesta. Obviamente, quien quedemos fuera, porque va a quedar uno de los cuatro fuera. Espero que no, porque las encuestas sí me ponen hasta arriba. No voy a decir que a Xochitl la pasaron de panzazo, porque todas las encuestas me han puesto en primer lugar. Pero no me confío, hay que seguir trabajando. Por eso sigo trabajando muy duro. Y yo ya más lo que había es que al final de estos 34 que nos inscribimos va a quedar solo uno, pero todos tenemos que estar, porque esto es más importante que un proyecto personal. Senadora, su seguridad, ¿cómo va? Insisto yo en eso. Va bien. O sea, estoy con lo necesario sin exagerar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿y cómo va el licenciado político en el Estado de México después de la pérdida que le hemos tenido? Sí, precisamente. Yo estoy convencida que en el Estado de México hubo muy poca participación. Y creo que una de las cosas que su servidora ha logrado, y yo hice por ahí un video después de que perdimos el Estado de México, donde dije que tenemos que alinear a los mejores. que habíamos perdido el partido de ida, pero que viene el partido de vuelta. Y el llamado que yo hago a los dirigentes locales es a buscar a los mejores cuadros para regidor, para síndico, para alcaldes, para diputados locales, para diputados federales, para senadores. Y si ponemos cuadros o en mi caso que de alguna manera digo, no quiero ser soberbia, pero por lo menos sí vine a poner bueno el proceso. O sea, sí estaba un poco desangelado, digamos. Y la llegada de ciertos personajes ayuda a que esto agarre nivel. Y yo estoy segura que si alineamos bien, llenamos el estadio, vamos a ganar el partido de vuelta. No tengo la menor duda y creo que en el Estado de México vamos a llevar mucha afición al estadio, a este partido de vuelta y la historia va a ser totalmente distinta. Gracias. Gracias.